Bien, la vamos a subir en Facebook, en Instagram, en todo. ¡Todos los barrios! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¿Quieres que me dio vuelta? Pero me da algo, lo de la parte se me da el culo acá. ¡Déjate! ¡Todos! ¡Todos! ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cierto! ¿Qué estás filmando o te vas a hacer? ¡Cierto! ¡Jajaja! ¡Ey! Este estaba filmando y yo me quedé... ¡No me quedé!